Quiero, lastima aquella que a tarde, tu preferirse el dinero, tu ya conoces mi huerto, la tumba de aquel manzano, que no de manzanación, pero que te cobijaron, claro que no se compara con tu castillo dorado, ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la fuerza, vas a perder los millones, yo sigo siendo el cantante, que vive de tus canciones, se gastrullan con octurnos, con un pañuelo dorado, y acuérdate del cuerno, con el que te traigo, claro que no se compara con tu castillo dorado, ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si violas la fuerza, vas a perder los millones, yo sigo siendo el cantante, que vive de tus canciones.